hola qué tal amigos y comunidad de bioteatro hoy tengo un nuevo vídeo de cómo escribir un monólogo teatral vamos al grano punto número uno olvida la autocrítica deja de auto criticarte deja de decir que no tienes nada bueno que contar y vamos a poner manos a la obra agarra papel y pluma que vamos a empezar punto número 2 descubre tu universo personal busca un tema que te apasione de ese que quieres hablar puede ser cualquier tema la familia un amor un desamor no es necesario que sea algo increíble a veces las cosas más sencillas son las que nos dejan a nosotros como espectadores más emocionados busca cosas sencillas recuerda menos es más poco a poco lograremos hacer textos más elaborados y más más hermosos por ahora simplemente vamos a cocinar algo sencillo así es yo considero la escritura como la cocina cocinas porque les tienes hambre tienes una necesidad entonces si tú quieres escribir es porque tú tienes una necesidad de expresar algo que ya no aguantas que tienes que decir entonces vas a comer porque tienes hambre porque tienes esta necesidad vas abres el refre y buscas quisieras una langosta pero no no hay langosta que hay hay una cebolla por ahí tirada unas papas unos jitomates bueno listo cocinas una sopa de papas pero no por eso quiere decir que va a ser menor o inferior no 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 para nada vamos a dignificar esa historia como con unos pequeños detalles que te voy a decir a continuación tienes que empezar a escribir esa historia imaginando que se la estás contando a alguien eso es muy importante eso te va a dar esa fluidez y esa acción dramática así es un monólogo teatral es imaginar que se lo estás contando a alguien más no ya que tienes esa estructura ya que estás en tu ahora sí suéltate a escribir vienen vienen fluye fluye escribe escribe no te critiques no te cuestiones no ya que tienes eso ese escrito ese esas hojas sueltas ahí vamos a dejarlas reposar como una masa vas a dejarlas reposar no las toques tú velo sintiendo cuando quieres volverla a entrar ahora sí ingredientes para tu monólogo teatral en eso que escribiste vas a buscar el principio el nudo y el desenlace esta es la unidad aristotélica después puedes destruir esta unidad de aristotélica pero recuerda por ahora como somos principiantes vamos a hacer esta unidad aristotélica subraya el principio el nudo el desenlace de ese texto busca dentro de esas historias los personajes quiénes son los tíos las tías los primos quiénes son los protagonistas quiénes son las antagonistas y con ya que tienes esos personajes definidos en qué época está escrito no en 60 70 80 actual siglo 21 vas a buscar es esa época en donde en dónde está en qué lugar en departamento en el parque en una cafetería subraya todo eso ya que tienes ese esos esos lugares vas a buscar un título un título viene dentro del libro o a lo mejor ya lo tienes pero recuerda que el título tiene que ser algo que llame la atención para que cuando los espectadores te vayan a ver pues más o menos se den una idea de ahí o se haga más suculento ese ese texto no ya que tienes ese título pues vas a volver a transcribir todo eso es transcribir y transcribir y transcribir o sea no creas que hay un final en la escritura a veces muchos de los que ya publicaron sus libros siguen limpiando sus textos es algo común no te desesperes vas a seguir transcribiendo a este pues este potaje que ya tienes realizado le vamos a empezar a aderezar con algunas cosas para que no sea una simple sopa de papas a ex explayarte en describir esos lugares ese departamento es el restaurante donde es explayate en esos lugares quiénes son esos personajes entonces ya que tienes esos personajes empiezan los a nosotros como espectadores empiezan los a meter en ese mundo imaginario sácanos de ese teatro y transporta nos a otros lugares no eso es algo que la acción dramática te va dando no eso es algo que la gente va al teatro porque busca esta acción esta acción continua esta acción continua o sea recuerda tú tienes esta sopa de papas sencilla pero no por eso la vas a servir en cualquier plato o con cualquier tenedor a lo mejor pones un bonito mantel pones unas unas flores ahí a un lado para que está y le pones estos pimientos estos estos condimentos que van a hacer que esas personas quieran seguir comiendo ese platillo quieran regresar a volver a vivir la experiencia de comer no esa esa sopa de papas que tú preparaste por lo general así sucede en el teatro la gente quiere volver a ver esas experiencias no es que vas a cocinar algo para que la gente se vaya del teatro no entonces recuerda estas ya tienes todo esto esto estas cosas escritas de este este potaje bueno te voy a pasar otro tip no otro tip que es lo que hace tan interesante a shakespeare no es vamos a poner un ejemplo hamlet este príncipe que hereda el trono porque su papá acaba de morir no llega al castillo se da cuenta que algo no está bien el fantasma de su papá se le aparece y le dice me mataron no acción después de que me mataron empieza a darse cuenta que su tío es el que estaré dando el trono que posiblemente su tío es el que lo mató va la mamá está saliendo con él trae a unos actores dentro del castillo una obra de teatro dentro del castillo para que escribe la historia para ver si su tío reacciona con esa historia o sea que voy acción transacción 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 entonces el público está muy interesado entonces el público quiere saber más quiere ver más eso eso es lo bonito y lo interesante de la acción dramática que tienes este universo ahí hecho no este potaje ya que tienes este este universo interesantísimo yo te recomiendo que lo leas en voz alta o te puedes grabar en tu celular y este texto puedes escuchar no que que es a dónde podrías volver a transcribir a volver a hacer que este este potaje se esponje no entonces después se lo vas a leer a alguien más sigues sigues escuchando observaciones alguien que te sumen o que te reste evidentemente sigues poniendo más 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 pero cada vez van siendo menos las cosas que vas transcribiendo y cada vez esa obra de arte se va quedando ahí se va quedando ahí se va yendo se va haciendo solita y vas disfrutando el proceso es algo muy que no tienes que perder de vista disfrutar como ese es eso que era un escrito un masacote se va dando forma y va va siendo una obra de arte entonces pues por mi parte serían todos los consejos que yo te daría para que esa ese texto dramático se vaya inflando y sea llamativo después voy a hacer otro vídeo acerca del pánico escénico y cómo mejorar tu comunicación con el espectador pero pues por ahora este es mi vídeo espero te haya servido de algo nos vemos hasta la próxima bye